Ingresando Hola, sean bienvenidos a Sistemas de Información Inmediatas el canal de Youtube que enseña todo lo relacionado a los sistemas de una manera rápida, sencilla para aquellas personas que desean aprender como manejar su computador en el día de hoy les vengo a traer un video muy especial que sea que a la mayoría de ustedes les servirá mucho para poder arreglar lo que es unos dispositivos externos antes que eso quiero que invitarlos a que se pasen por este canal para que vean que otros videos hay con relación al manejo de sistemas hay actividos, optimizadores, programas de hardware, videos de software y muchísimos más y también los invito a que se pasen por la página web para más información sobre sistemas bien, el día de hoy les enseñaré a como podemos arreglar nuestra USB o cualquier otro dispositivo extraíble que esté totalmente dañado esto lo vamos a hacer con un programa muy fácil y muy sencillo que ni siquiera es necesario instalarlo en nuestro computador en la descripción de este video les dejaré el enlace de la página en donde vamos a descargar un sencillo programa que como les digo no es necesario instalarlo en nuestro PC para hacer dicho proceso de reparación si nos vamos mucho más abajo vamos a encontrar tres tipos de descargas en las dos primeras es un setup en donde si permite instalarlo en nuestro equipo y en el segundo es un archivo ejecutable en donde no va a ser necesario instalarlo en el tercero no nos importa pues mucho es una licencia pues que nos podemos facilitar en mi caso le voy a dar clic en el segundo enlace para descargar el archivo ejecutable bien una vez descargado nuestro archivo procederemos entonces a ejecutarlo vamos primero que todo a darle clic en el botón AER que quiero estar de acuerdo con el contrato en el segundo es la segunda ventana nos están pidiendo una actualización de dicho programa pero en mi caso yo no lo haré así que le daré clic en la tercera opción de continuar gratis bien como pueden ver, ah bueno esto es muy importante en el momento antes de ejecutar dicho software, dicho programa tenemos que tener ya nuestra USB o medio extraíble ya conectada a nuestro PC automáticamente el automáticamente nos reconoce dicho dispositivo como pueden ver como lo pueden ver acá vamos a dar entonces clic en el botón continuar en el botón continuar nos arroja otra ventana en donde nosotros nos vamos a dirigir a la segunda pestaña que nos permite formatear nuestro medio extraíble de una manera lenta pero que nos ayudará a recuperar toda la información, perdón, a recuperar nuestra USB cabe destacar que la información o sea es decir archivos y cualquier otra cosa que teníamos en nuestra USB se perderán para siempre por lo cual es recomendable que nosotros entonces tengamos un backup de dicha información que nosotros guardemos en nuestra USB esta opción si queremos la dejamos medio desmarcada esto es para decirle que lo haga rápidamente pero en mi caso yo no quiero que lo haga despacio así es más que entonces nosotros vamos a darle clic en el botón format this device formatear este dispositivo en mi caso yo no lo haré puesto que esta USB ya esta buena pero para aquellos que la tengan mala simplemente le dan clic en este botón y automáticamente se les arreglará los invito para que miren las otras opciones que nos ofrece dicho programa y de una manera sencilla y fácil podemos recuperar nuestros dispositivos extraíbles sin tener que conseguir otro bien, espero hayan disfrutado de este video cualquier duda o inquietud que tengan por favor comenten para responderles en el menor tiempo posible un saludo para todos y nos veremos en un próximo video de sistemas el canal de youtube que enseña a manejar todos los sistemas de información de una manera fácil e inmediata hasta pronto que nos vemos en el próximo video de esta noche si te olvides de la visita que te olvides de la visita que te olvides de la visita en el próximo video de este video tu te olvides de seguir el video y de esta noche ¡Suscríbete al canal!